La aventura La aventura Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino morinos de viento. Y lo que parecen brazos son las aspas que mueven la piedra del morino. No sabes nada de aventuras. Son gigantes. Si tienes miedo, quítate de ahí. Voy a entrar contra ellos en fiera y desigual batalla. ¡Mi señor Don Quijote! No os dije que eran molinos de viento y no gigantes. Calla, amigo Sancho. Porque las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Porque el sabio frestón ha transformado esos gigantes en molinos para quitarme la gloria de vencerlos. Tal es la enemistad que me tiene. No, 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 no.